Hey, muy buenas a todos, hoy estamos de vuelta con una nueva carrera de GTA V y estamos jugando con suscriptores Vamos a ver si conseguimos ganarla, pone que es muy muy difícil, aunque no lo creo No, realmente sí que creo que va a ser complicada, creo que es como un parkour o algo que vamos a tener que hacer más adelante Así que vamos, vamos adelantando, como corre esta moto, ¿no? Ah no, venga, venga, hasta luego La técnica del lag Ya decía yo, digo, ostras Es que le he dado ahí un adelantamiento brutal y digo, tío, esto no puede ser Uf, venga, hasta luego Vámonos, vámonos Vale, estamos terceros Vamos a ir ganando todo lo que podamos ahora mismo de distancia, los que van detrás nuestra Para sacar pues todo lo que podamos en el punto donde nos atranquemos Porque seguramente que ahora haya más adelante algún sitio, el cual sea algo complicado Y vamos a estar ahí un buen rato seguro Así que vamos por aquí No tío, no puede ser, no puede ser ¿Cómo la ha lio tanto, tío? Venga, venga, venga Vale, vale, no está mal, no está mal Vale Vamos a intentar Ahora no cagarla mucho por aquí Y llegar arriba Cuando empiecen todos a subir lo que sería pues la plataforma Porque creo que es algo así como que haya autobuses o algo así destruidos Algo he visto así en la miniatura Así que esperemos, esperemos que lo consigamos Aunque la verdad no tiene Venga, hasta luego No tiene pinta de haber nada por aquí Igual más adelante, como digo Encontremos algo Algo guay Venga, venga, venga Aunque mola bastante ir por aquí con las motos Pero yo quiero que sea Uf, uf, vale, 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 vale Vamos a morir seguro Está claro, está claro, está claro Venga, vamos a aparecer rápidamente Porque nos están sacando bastante Ventaja Y eso no me mola nada Vale Tenemos Vale, este por aquí Uf, venga, hasta luego Madre mía, chaval Se ha dejado ahí Toda la cara Pim, pam Vamos, vamos, vamos ¿Cómo que por ahí? ¿Lol? Vale, vale, aquí está, aquí está lo que yo decía Pero ¿Cómo se sube? Vale, cogemos esto Y ahora habrá que saltar aquí No, 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 no Pero tío Qué rápido Mira, hay que hacerlo bastante rápido todo esto Porque si no nos van a sacar bastante ventaja Vale, lo tenemos, lo tenemos Vamos a darle a reaparecer Porque creo que tenemos que subirnos arriba Vale, ya estamos Ya estamos por aquí Ahora hay que volver a bajar Vale, vale, pues vamos, vamos ¿Por qué no baja? Ahora, tío Le ha costado, le ha costado Venga Vamos, vamos, vamos Nos sacan muchísimo, yo creo, eh Espero Que se estén atrancando o algo Ahí arriba En la plataforma Vale Alguien ha dicho Hostia, tío Esto, esto qué es Esto es más difícil que nada Pues no Esto no es complicado Esto se puede conseguir A mí no me gusta rendirme Así que vamos a ver Si lo conseguimos nosotros Aunque todavía no he visto Ni siquiera cómo es Mira, pues ya estamos aquí Gol, vale, vale, vale Vamos a darle rápidamente Vale, no vamos mal Vamos, ya me había puesto Ante segundo Así que Están por aquí la gente Solamente creo que hay uno Que está más adelante Así que Vale, lo tenemos Vale, pasamos por aquí Esto vamos a poner La moto recta Y ahora estaríamos Por a... No, tío, no, no, no Venga, tú, hasta luego Venga, vamos, ya Esto es así Ahora vais a ver Esto es así Pim, pam Vamos, sube, sube, sube Lo tenemos, lo tenemos Lo tenemos Ya ves que se va a subir Vamos Vamos Vale, lo tenemos, lo tenemos Ahora por aquí Despacito Esto lo ponemos así En plan bien Subimos por aquí Y nos frenamos Vale, aquí lo tenemos Vale, ha llegado alguien primero No importa, no importa O igual sí Vale, lol Ahí me la han jugado Hay que decirlo Ahí me la han jugado Bastante Venga, tío Ya estaba al lado del punto No sabía que iba a haber eso Lol, tío Vale, vale, vale Es decir No sé muy bien cómo lo voy a hacer Igual pasando por el borde Pero no Pero ahora lo voy a hacer En plan bien Vale, vale Lo tenemos Está el punto aquí Vamos Vamos Venga, venga Venga, venga Es decir que solamente Está aquí este punto Lo cojamos Y ya podríamos Llegar a la meta Vale, diciéndolo suena fácil Pero luego otra cosa es Hacerlo Vale, hay que ir Hay que hacerlo despacio Parece que Hay que ir como más rápido Para poder hacer el salto Pero en realidad Es eso lo peor Que si lo hacemos rápido Nos pasamos Y caemos Así que Voy a intentar hacerlo Ahora despacio A ver lo que pasa Y ya veo en la siguiente Si no llego Vale No, no No va a llegar para atrás ¿Verdad? Vale, vale Pues hay que hacerlo Como lo he hecho ahora mismo Pero un pelín más Rápido Y yo creo que Vale, acaba de llegar Acaba de llegar ese No tío Va a llegar Va a llegar Va a llegar Lo estoy viendo Lo estoy viendo Espero que haya algo Un poco más complicado Ahí arriba No puedo No puedo carme Vale, lo tenemos Lo tenemos Está llegando a la meta Está llegando a la meta Y ha llegado Ha llegado Ha llegado No Vale, pues vamos a llegar Tercero Si todo sale bien Porque al cuarto Y al quinto Le sacamos bastante ventaja Eh, por aquí Vale, supongo que sí No Uf, tío No puede ser Venga, venga Cuidado Cuidado Vale, vale, vale Vamos, vamos, vamos Lo podemos conseguir, eh Esto con cuidado Saltamos Vale, lo tenemos Lo tenemos Esto en teoría Tiene que ser fácil ¡Vamos! O sea, pues la verdad que Parecía más fácil De lo que pensaba Pero en realidad Eh, sobre todo esta parte Que estoy viendo ahora mismo Eh, se nos ha complicado un poco Aunque realmente No era muy, muy difícil Y la verdad que ha molado bastante Esta carrera Así que nada Espero que a vosotros también nos haya gustado Like, favoritos, suscribiros Y nos vemos en el siguiente Hasta luego